¡Gracias! 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 ¡Cripsy! ¡Wake up! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Cripsy, ¿verdad? Desar por expertos, RecRabora. ¡Hey, I got a rodeo to get, too! ¡Kripsy, kripsy! ¡Yup! ¡Hé! 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 ¡Wow, no! ¡Cripsy, ¿verdad? ¡Cripsy, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 I can't get enough. Hello, I'm late for my... Yum, Lance T-Fans, baby! So, who's been stealing the yayo? What? Oh! Yeah, uh... It's... The biker! Come on! Let's take it to him! Two trains! Yeah! I just want to come up It's gonna come up. Like, getting like a dog! You can't get any help. You can't get it! You can't get it. You can't get it! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Freeze, Pinhead! ¡Y lejos principal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! i'm gonna bust your ass lance are you there hey vick look what i found you're alive i thought you were dead no man i landed on a few soft bikers now i got me a new bike yeah never mind that where's the stolen coke uh yeah uh they probably sold it already the bastards i'll see you later bro i don't even know why i bother sometimes i don't even know why i wasn't there i don't even know why i wanted to No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.